Y me ha emocionado bastante esta pregunta. Jo, mientras yo estoy perdiendo el tiempo haciendo esto, mis amigos están estudiando. Cuando te das cuenta de que sacrificar tu propio bienestar no merece la pena, es cuando aprendes a compaginar todo. Me parece muy fuerte que... es que este es como uno de los mayores mitos que hay en la carrera de medicina. Vale, yo solo espero que el plano esté bien. He puesto el flexo de grande porque es que no hay luz hoy. Por si no me conocéis, mi nombre es Goretti, ahora mismo soy estudiante de quinto de medicina. Y comparto mucha parte de mi vida relacionada con los estudios en redes sociales. Ahora mismo, al ser estudiante de medicina, pues una gran parte de mi vida está dedicada a los estudios. Y al final es una de las temáticas que comparto más en redes. Por ello, siempre me hacéis muchísimas preguntas, tanto de estudios como de la carrera de medicina. Y hoy he decidido recogerlas. El otro día subí una story a mi cuenta de Instagram y ahí os dejé como una cajita para que me hicierais todas las preguntas que quisierais respecto a medicina. He seleccionado como los temas que más se repetían. Tengo aquí como algunas, les he hecho captura. Y las he como distribuido por bloques. Sin más dilación, vamos a empezar. Quería avisaros también de que suelo hacer preguntas y respuestas bastante a menudo por Instagram como por stories. Así que si os quedáis con alguna duda de cualquier cosa, pues podéis escribirme por ahí. Cuando deje cajitas, pues la escribís ahí y la contesto. Voy a empezar fuerte. Me ha parecido una de las preguntas más bonitas que me habéis hecho y es ¿Cómo crees que define el ser un buen médico? Para mí un buen médico es una persona empática. Una persona que entiende que el paciente al que está tratando está pasando por un periodo de sufrimiento. Probablemente uno de los peores de su vida en el peor de los casos. Una persona que intente entender el sufrimiento del paciente sin llevárselo al suyo propio. O sea, creo que hay que diferenciar entre saber empatizar con el paciente y ponerte en su propia piel en el sentido de sufrir lo que esa persona está padeciendo. Porque al final un médico no deja de ser una persona normal y corriente y no puedes llevarte todos los problemas de los demás a casa. Yo creo que esto también es algo que aprendes con el paso del tiempo. Yo al principio lo pasaba muy mal en el hospital. O sea, yo de hecho he llorado delante de pacientes y eso es que no está bien porque el que está padeciendo esa situación es el paciente y tú le tienes que acompañar, aconsejar lo mejor posible, diagnosticarle y tratarle, pero ese es tu trabajo. Y cuando no son patologías tan extremas, sino que por ejemplo es una consulta superficial, por ejemplo en atención primaria, pues también entender que el paciente lleva mucho tiempo esperando, que le ha costado tiempo coger cita y pues tú intentar hacer una escucha activa cuando estás con el paciente. Una persona a la que realmente le guste ayudar. En resumen, una persona empática, que le dé al paciente lo que necesita en ese momento, que la acompañe cuando lo necesita, que también le dé su espacio y que respete sus decisiones, tanto si van acorde a la opinión médica como si no. Bueno, me estoy enrollando mogollón, pero es que me ha emocionado bastante esta pregunta. ¿Cómo te fue el primer año de la carrera? Quiero entrar en medicina, pero me asusta, no soy suficiente. El año de la carrera empiezo primero en medicina, que deberías saber antes de empezar, y algo que te ayudara a ser constante y no desanimarte, estoy a finales de segundo de bachiller y es horrible. Y también meto en este cajón de preguntas, te resultó complicado el paso de bachiller a la uni. Empecemos por partes. Bachiller. Bachiller es una etapa difícil, sobre todo si sabes que quieres estudiar una carrera cuya nota de corte es muy alta, porque pues vives como en una presión constante. Creo que tenéis que ser conscientes de que bachiller es una etapa dura, pero es una etapa corta, cuando más esfuerzo tienes que poner al finales, pues en el tercer trimestre y la semana de selectividad y el mes de antes. Entonces es un periodo corte de tiempo en el que tienes que dar tu máximo, pero también tienes que ser consciente de que no puedes llegar a tus extremos. O sea, si llegas a tu extremo te vas a quemar y las cosas no te van a salir bien, creo que es muy importante tener una buena salud mental y para ello me parece imprescindible descansar. Queda con tus amigos de vez en cuando, haz deporte, mantén tus aficiones, tus hobbies, ve una peli o una serie de vez en cuando, o sea, ten tus momentos de descanso para poder rendir bien en tus momentos de estudio y de trabajo. Si vosotros ya habéis hecho esto, ya habéis puesto todo lo posible de vuestra parte, o sea, no podéis hacer más, pensad que no podéis controlar todo, hay factores externos que pueden jugar tanto en vuestro favor como en vuestra contra y que es lo que he dicho, que no dependen de vosotros ni de los consejos que yo os dé. Así que simplemente os puedo decir que mucho ánimo, que se pasa y que todos los que estamos aquí hemos conseguido superar esa etapa, así que si yo he podido, tú también puedes. Vale, en cuanto a primero de carrera, algo que creo que un estudiante de medicina tiene que saber 100% antes de empezar, bueno, realmente creo que son varias cosas. Entonces, la primera, tienes que ser consciente de que probablemente haya sido a lo largo de toda tu vida uno de los mejores estudiantes de clase y eso va a cambiar porque te vas a juntar con muchas personas que han sido muy buenos estudiantes y que son personas autoexigentes. Entonces, esto es algo que cuesta al principio porque tú estás acostumbrado como a llegar al máximo posible poniendo esfuerzo pero tampoco demasiado, o sea, es diferente. Tú llegas a la carrera y ya no vas a sacar las notas de antes, ya no vas a estudiar tan poco como antes, o sea, ya lo de clase no te va a servir para el examen y esto es algo que hay que asumir y no pasa nada, o sea, hay gente que es gente para mí de otro planeta que sigue como en la misma línea, que puede estudiar lo mismo que tú pero que tiene como otra forma de pensar y, bueno, pues un coeficiente intelectual superior y que va a sacar como notas excelentes estudiando lo mismo menos que tú y eso sí, no pasa nada. Yo admiro muy bien a esas personas y de verdad, o sea, me parece increíble como la mente que tienen, la forma de pensar que tienen no sé cómo tiene que funcionar su cabeza pero me encantaría saberlo. Para mí primero es un año de muchísimo aprendizaje personal, tampoco es un año muy duro a nivel de materia, sí que hay un cambio evidentemente pero, o sea, cada curso de medicina, pues, medicina es una carrera de fondo, ¿vale? En plan, los apuntes son progresivos, en primero tienes que estudiar mucho menos que en quinto y, bueno, sí me gusta más lo que estudió en quinto que lo que estudiaba en primero, ¿no? Es un año en el que vas a aprender a estudiar, en el que vas a aprender a base de prueba y error vas a encontrar tu método de estudio, tu método de organización, vas a ver con qué rutinas encajas más y menos y es un año como muy guay porque pasas de, pues eso, de estar en el cole, que al final los profes están más encima de ti, tienes exámenes cada muy poco, tal a de repente tener una vida libre y tú te organizas en base a ti y a mí eso me ha aportado muchísimo, la verdad y para mí primero es que fue uno de los mejores años de mi vida, donde fui a vivir fuera de casa hice muchísimos amigos, maduré mucho, pero a la vez seguía siendo una niña, o sea, tenía 17 años cuando empecé la carrera porque yo soy de octubre y que no tengáis miedo, que es un año precioso, ya veréis, que lo vais a disfrutar mucho y a nivel académico, pues, podéis daros alguna torta que otra, pero si lo hemos pasado todos, es que lo vais a poder pasar perfectamente lo único que sí que os tengo que decir es que los primeros años de medicina, pues, son años un poco feos a nivel de materia entonces, bueno, tenéis que tener esto en mente y, de verdad, creeros que llegará el tema río bonito más adelante que a veces parece que no va a hacerlo, pero os prometo que sí lo hace ¿Qué es lo mejor y lo peor de medicina? Le voy a contestarlo a nivel de carrera y a nivel de profesión a nivel de carrera, lo mejor, creo que es las personas que conoces, al final es una carrera larga y dura es una carrera muy dura, entonces, acabas haciendo muy buenos amigos hay cosas que vais a vivir solo con vuestros amigos de la carrera y cosas de las que solo vais a poder hablar con vuestros amigos de la carrera no por nada, pero es que es algo que tú estás viviendo y lo entiendes porque lo estás viviendo pero si no lo vives, no lo llegas a entender de la misma manera al igual que los estudiantes de medicina, pues, no entenderemos cosas de otras carreras en plan, es evidente, pero es un lazo que te uno mucho porque tienes, o sea, pasas por momentos muy duros y al final en quienes más te apoyas, pues, son en tus amigos de la carrera lo peor de la carrera, creo que es la cantidad de horas que tienes que pasar delante de los apuntes al final, pues, tienes muchísimos tochos que estudiarte y para simplemente leerte esas hojas, pues, o sea, le tienes que dedicar unas horas y a veces es difícil, pero bueno, al final tú sabes cuál es tu objetivo y tienes tus prioridades y pues lo haces y aprendes a gestionarte creo que también una de las peores cosas que puedes hacer en medicina como carrera es compararte con los demás al final tienes que entender que cada persona tiene su ritmo, su método de estudio yo que sea, por ejemplo, algo que me hacía un poco sentir mal al principio es que yo en la época de exámenes, pues, sigo manteniendo mis rutinas de deporte sigo quedando y sigo grabando contenido y al final, pues, al principio igual me sentía un poco mal porque decía jo, mientras yo estoy perdiendo el tiempo haciendo esto mis amigos están estudiando pero es que a mí me viene bien hacerlo porque necesito desconectar para rendir bien estudiando en cambio igual a mi amigo no le viene bien desconectar porque entonces basta solo pensando en que se siente mal porque no está estudiando entonces creo que tenéis que encontrar qué os hace sentir mejor a vosotros mismos y no copiar lo que hace otra persona porque esa persona está bien así y como profesión, pues, lo mejor, creo que es la profesión más bonita del mundo creo que vas a acompañar a las personas en sus peores y mejores momentos tienes la oportunidad de facilitarles ese camino perdón, que sentía que estaba como un poco cerca de la pantalla es difícil encontrar un plano cuando estás hablando, ¿eh? porque como no me veo, o sea, no me miro, pues, bueno, seguimos que para mí lo mejor es eso, como la posibilidad de acompañar a las personas y jo, que en sí la medicina como tal es muy bonita saber lo que nos pasa por dentro me parece increíble y lo peor, pues, ahora mismo, a nivel de condiciones laborales considero que no están muy bien o sea, a mí me parece muy fuerte que digamos que hacer guardias o sea, que es estar 24 horas despierto o seguir trabajando que además esas horas no estén cotizadas y que no cobres como si fuera un turno de noche o sea, hay condiciones por las que creo que debemos luchar o sea, creo que hay mucho que se puede mejorar y también luego a nivel personal, pues, creo que tienes que aprender a no llevarte todos los problemas a casa como poner esa distancia para que tampoco te afecte tanto lo que estás viendo porque si no es que puedes vivir triste toda tu vida y eso no puede ser después me habéis preguntado mucho por la vida social ¿en la carrera de medicina tienes vida social? ¿se puede compaginar medicina con una vida social activa? ¿compaginas bien estudiar medicina con la vida social? ¿viajes, planes, deporte, etcétera? ¿cómo consigues encontrar el equilibrio entre estudio y vida social? ¿no sentirte mal por salir? es que este es como uno de los mayores mitos que hay en la carrera de medicina porque antes de entrar, pues, todo el mundo te dice como que en medicina lo único que haces es estudiar que no puedes hacer nada más sinceramente creo que los estudiantes de medicina somos unos de los que más vida social tenemos a lo largo del cuatrimestre o sea, antes de que llegue toda la época de exámenes creo que somos de los estudiantes que más salimos porque después sabemos lo que nos va a tocar y que nos vamos a tener que encerrar y que nos vamos a tener que pasar uno o dos meses sin hacer muchos planes entonces intentamos aprovecharlo al máximo primero, por ejemplo, salimos muchísimos jueves o sea, casi todos los jueves ahí estábamos muchos martes también salíamos a tomar algo los finders venía a casa y también salía vamos, es que a nivel social tienes la posibilidad de hacer muchísimos planes y luego a medida que ha ido avanzando la carrera bueno, de primera a tercero como yo y fuera pues salí mucho luego ya en cuarto cuando volví a casa pues he empezado como a valorar más otras cosas y también sigo saliendo porque me gusta salir de vez en cuando pero valoro más el, yo que sé, pues pasar la mañana por ahí hacer deporte, tomar algo comer fuera, cenar fuera quedar a las tardes, hacer más contenido la vida social se mantiene perfectamente de hecho creo que tengo más vida social de la que tendría en otras carreras porque es que la valoro muchísimo o sea, yo ya os digo que al final te das cuenta de que para pasarte tantas horas delante de los apuntes y para estar bien y para ser feliz necesitas esos momentos de desconexión entonces yo creo contenido en redes sociales en Instagram, en TikTok y en Youtube hago deporte prácticamente todos los días tengo mis rutinas de deporte establecidas el domingo que viene voy a correr con mis amigos de la uni una carrera de 10 kilómetros hacemos muchísimos planes y quedo muchísimas veces con la gente de mi clase vemos planazos hemos hecho también sidrería de todo el curso veo muchas noches una peli con mi madre preparamos cenas o sea, de verdad que hacemos de todo y vamos que tenemos mucha vida social pero somos personas que sabemos cuando nos tenemos que poner a trabajar y también somos un poco bastante hormiguitas o sea, nos podéis ver el fin de fuera como los tres días disfrutando pero igual luego en tres semanas entre clase y clase aprovechamos mucho el tiempo que tenemos para poder estudiar si tú quieres, puedes y tema viajes a finales de enero después de exámenes me fui a Marrakech hicimos viaje de la cuadrilla de la uni o sea, me fui con mis amigos de la uni Marrakech después volví y al día siguiente me fui con otra amiga de la uni a visitar una de nuestras amigas a París y después me fui a Budapest con mi madre y también he ido a Madrid a visitar a una amiga o sea que, de verdad que es que tengo mucha más vida social que antes y la de cómo consigo cómo hacer planes sin sentirme mal por salir básicamente es porque si no lo hiciera viviría triste y pues a mí me gusta mucho estar contenta y sentir que pues que soy feliz con mi vida y que me gusta la vida que tengo y yo para eso necesito pues eso quedar con mis amigos hacer deporte hacer planes cuando te das cuenta de que sacrificar tu propio bienestar no merece la pena es cuando aprendes a compaginar todo ahora nos metemos un poco más en tema método de estudio ¿tienes algún código de colores para subrayar? sí yo he probado de todo a lo largo de la carrera tenéis varios vídeos en mi canal pero ahora mismo subrayo la base de amarillo para cada asignatura tengo un color por ejemplo patología clínica médica para mí es azul entonces las palabras que sean como más importantes o el título de algo o yo que sé por ejemplo voy a estudiar una patología pues el nombre de esta enfermedad la subrayo azul y la explicación de amarillo y después cuando es algo muy importante que creo que va a caer en el examen que es fundamental en plan que 100% no tengo que saber pues lo subrayo de un fosforito de cualquier color he estado utilizando el naranja este cuatri el cuatri pasado el verde pero se me acaba de acabar el naranja así que ahora he empezado con el rosa o sea yo los subrayadores viejos que tengo desde hace años pues lo estoy gastando básicamente método para resumir porque todo me parece importante no sé es que esto se aprende haciendo o sea yo al principio no sabía resumir pero ahora es que veis mis apuntes yo me estudio lo que subrayo el resto ya es como para mí no existe y la verdad que creo que se selecciona bastante bien la información importante o sea yo lo que intento preguntarme mientras estoy subrayando es esto me lo van a preguntar en el examen o sea esto lo puedes poner en un formato test evidentemente hay cosas que no me o sea mucho temario no me lo estudio pero me lo he leído y lo he entendido entonces si yo entiendo algo ya no necesito volver a leerlo porque ya lo he entendido de antemano ¿me entendéis? entonces es un poco a base de prueba y error pero bueno aún así quiero hacer un vídeo sobre mi método de estudio no sé cuándo lo haré pero me gustaría grabarlo este cuatri y ahí si se me ocurre algo más pues eso os digo también como le dirías con sentimientos negativos o de culpa por no ser siempre tan productiva antes sí que tenía este tipo de sentimientos pero ahora mismo es que no los tengo o sea ayer y hoy no he estudiado nada porque ayer estaba muy vaga y hoy a la mañana he salido a correr y nada he hecho una comisión pero no he estudiado nada y no pasa nada en plan pues sí que es verdad que en mi planning tenía pensado estudiar ayer y hoy pero no sé no lo he hecho no puedo cambiar las cosas entonces mañana ya me reorganizaré para añadir esos temas a lo largo de la semana o el segundo más adelante no sé no me agobio porque siento que después en época de exámenes tenéis muchísimo tiempo para estudiar y que tienes tiempo para todo o sea siempre he llegado a los exámenes leyendo todo algunas cosas me las he estudiado mejor y otras peor pero como que siempre he llegado al final entonces ¿para qué me voy a agobiar? ¿sabes? no me merece la pena vale y luego también pues hay muchas preguntas de a ver qué hago cuando me agobio pero básicamente es lo mismo ¿cómo sigues adelante cuando no tienes motivación? creo que no es una cuestión de motivación sino de disciplina al final yo ya tengo como mi rutina muy hecha e incorporada y yo soy muy consciente de qué puedo permitirme hacer y qué no entonces intento trabajar de forma constante a largo del cuatri poco a poco o sea pues no voy a estudiar igual en finales que a largo del cuatri porque pues doy también prioridad a otras cosas pero simplemente trabajo sin quemarme yo cuando siento que no puedo más aunque haya sido mi sesión de estudio de ese día de una hora pues lo dejo no puedo más para que voy a estar más tiempo delante de los apuntes desconecto y ya volveré aunque no esté motivada en ciertas ocasiones en el fondo sí que lo estoy porque sé cuál es mi objetivo y sé que para conseguirlo pues tengo que pasar por este tramo apuntes digitales en físico yo soy 100% físico de hecho en el iPad pues eso voy a ir alguna vez pero después los tengo que imprimir me gusta como ver el tocho porque así calculo como llevo esto estudiado me queda esto en el repaso final como voy pasando hojas me encanta la sensación ¿cómo memorizas la información? ¿trucos de memorización? entendiendo en plan es imposible memorizar todo porque es que son tochos enormes o sea no te puedes estudiar eso y te aprendes cosas concretas como cifras datos cosas que sabes que te van a preguntar pero la clara de medicina es entender las cosas o sea si tú entiendes cómo funciona una enfermedad vas a entender cómo se trata después vale el tratamiento exacto igual no te lo sabes ni las dosis porque son cosas que te tienes que estudiar pero más o menos como que vas haciendo lógica y hacer exámenes también es tener un poco de lógica o sea yo hay muchas cosas que contesto que no me las he estudiado simplemente pues por en plan eso que me ha sentido tiene a veces sale bien y otras mal pero bueno ¿piensas que has retenido todo lo que has estudiado a lo largo de la carrera? es que tengo miedo de estudiar todo el temario y olvidarme al año siguiente no lo siento pero esto te va a pasar porque es que es imposible o sea yo hay muchas cosas que me he estudiado y después se me olvidan es verdad que el concepto fisipatológico sí que se te queda pero luego no te vas a acordar de yo que sé de cosas patognomónicas de una enfermedad pues no te vas a acordar en plan los cristales de reing que pues te suenan pero no sabes de qué enfermedad son pues eso nos pasa a todos pero sí que es verdad que esa información está en algún lado y por ejemplo en este cuatriz estamos dando endocrino y endocrino lo hemos dado muy bien de veces a lo largo de la carrera pues obviamente las cosas que te preguntan antes no las sabes pero todo el proceso de entender ya lo has hecho antes y eso con leerlo una vez lo entiendes perfectamente y después te cuesta menos estudiarlo pero es que es imposible o sea es imposible acordarte de todo ¿cómo te organizas para que te dé tiempo a todo? de esto también tenéis muchos vídeos en mi canal pero bueno os voy a contar un poco como sería como un día normal en mi vida voy a la uni después de la primera o segunda clase tenemos como varias horas libres entonces pues desayunamos y tomamos un café tranquilos y solemos ir a la biblioteca pues dos o tres horas o si tenemos prácticas pues vamos a prácticas después vamos otra vez a clase otro par de horas y después ya pues llego a casa como hacia las cuatro menos cuarto o así ¿cómo? descanso hora y media o así estudio una o dos horas suelo aprovechar ese tiempo para quitarme las comisiones o sea para hacer apuntes y después me voy al gimnasio salgo a correr voy a clases lo que sea y luego ya llego a casa me he dicho ceno leo un poco y me duermo y así todos los días dentro de semana y la parte de crear contenido la voy haciendo un poco en función del día hay veces que lo hago como esas horas antes de hacer deporte por la tarde otras veces que no hago deporte pues hago como el tiempo de deporte lo dedico a editar a grabar y tal pero sobre todo aprovecho para grabar vídeos en Youtube cuando voy a quedar porque así estoy como preparada ¿estudias cada día aún no teniendo examenes cerca? pues no cuando empieza el cuatrimestre no estudiamos las primeras semanas y a partir de la tercera sí que sonemos ir como a la biblioteca entre clase y clase pero son como las horas que estés en la uni y luego yo llego a casa en el estudio pero ese tiempo que estoy ahí pues intento hacer apuntes e ir superviando algún tema para que después no se me acumule mucho pero vamos que al principio del cuadro y como mucho estudio dos horas al día y ahora que estamos en Semana Santa por ejemplo ayer y hoy no he estudiado nada y no pasa nada o sea es que no os puedo decir porque también me habéis preguntado horas de estudio a la semana es que no os lo puedo decir porque cada semana varía muchísimo también depende mucho del mundo en el que estés si tengo que grabar más contenido porque tengo X campañas pues tengo menos tiempo para estudiar también entonces voy a ir organizándome un poco como puedo la verdad ¿cómo haces para concentrarte al estudiar por largos periodos de tiempo? hay días en los que estoy muy concentrada y aguanto horas y horas delante de los apuntes sin desconcentrarme y otros días en los que han pasado 15 minutos y digo no puedo más en plan es que es súper normal simplemente pues cuando sabes que tienes que seguir ahí delante pues sigues cuando me veo muy dispersa y sé que tengo que seguir estudiando pero no me apetece porque me estoy aburriendo intento cambiar un poco de tarea por ejemplo si tengo alguna comisión pendiente pues la hago que al final no me requiere como tanta concentración o me pongo música chile de fondo para subrayar para estudiar intento que sea como un poco más dinámico ¿cuál ha sido tu asignatura favorita y la más odiada hasta el momento? mi asignatura favorita hasta ahora te diría que ha sido médica o sea patología y clínica médica porque dentro de esta asignatura pues damos todo todas las especialidades médicas el año pasado el primer cuatridimos neuro y cardio el segundo cuatridimos nefroneumo y digestivo y este cuatri estamos dando endocrino geriatría hematología infecciosas inmunología reuma toxicología y no sé si alguna más entonces pues como de verdad todas las médicas me encanta pero a veces es una de las asignaturas más duras porque evidentemente es súper potente o sea te digo que es una asignatura pero realmente son 500 dentro de una y la más odiada bueno lo sé yo creo que alguna de primero biología celular bioquímica como que son cosas que has dado en bachi y es lo mismo pero es diferente no me gusta como están planteadas creo que son las asignaturas un poco feas luego psiquiatría no me gustó y eso que tenía como altas expectativas pero en alta asignatura me pareció un tostón y eso que era corta pero no sé o sea con lo interesante que es la especialidad en sí me parece que la asignatura estaba fatal planteada ¿cuál ha sido el año más difícil hasta ahora? a nivel académico yo creo que diría bueno segundo cuatro y segundo fue durísimo pero yo creo que primero sobre todo pues porque no sabes cómo tienes que hacer las cosas ni qué te va mejor y qué te va peor entonces como que lo pasas un poco peor en ese sentido y luego también me habéis preguntado por cuál ha sido mi mejor año de la carrera y 100% diría que a ver a nivel social los primeros años fueron brutales pero a nivel personal cuarto y quinto siento que han sido los mejores porque a nivel de lo que es la carrera he aprendido mucho en primero, segundo y tercero y esos conocimientos los he conseguido ya aplicar en cuarto y en quinto siento que soy más feliz en mi día a día que he encontrado mi rutina también he conseguido compaginarlo con una creación de contenido que es algo que me encanta y que me hace desconectar no sé como que siento que soy una persona pues más madura más mayor y como que disfruto mucho más de mi rutina que antes entonces diría que cuarto y quinto y ahora solo un tema por el que me preguntéis mucho en las preguntas como de las cajitas de instagram pero nunca las contesto porque quería como expresarme mejor en youtube vale entonces me habéis preguntado mucho acerca de los suspensos ¿alguna vez he suspendido algún examen? ¿alguna vez he suspendido una asignatura? estaría genial que hablaras sobre esto ¿qué opinas sobre suspender en medicina? ¿te hace peor estudiante? ¿has ido a recusar alguna vez? vale a ver nunca he pronunciado respecto a este tema porque yo nunca he suspendido ninguna asignatura ni ningún examen pero os voy a contar una experiencia que he tenido que creo que os puede ayudar yo era una persona a la que le daba como pánico suspender en plan mi objetivo me acuerdo de cuando empecé la carrera era terminarla sin haber ido a recus ninguna vez no sé por qué en plan pero claro nunca he suspendido nada entonces como que yo tenía este concepto en la cabeza y me agobiaba mucho como que existiera la posibilidad de suspender el segundo 4 y el segundo de carrera fue uno de los más difíciles para mí porque a nivel personal creo que fue una etapa de mucho cambio creo que es la época en la que me hice mayor como el periodo entre segundo y tercero crecí mucho y me di como muchos palos y como que todo me afectaba mucho y estaba pasando por situaciones pues complicadas y fue una época pues eso muy dura a nivel personal y es que yo realmente no estaba bien y me acuerdo que el segundo 4 y el segundo es que no estudié nada o sea no estudié nada y claro pues pasó febrero pasó marzo llegó abril y en mayo empezábamos exámenes entonces yo me acuerdo en mi cuarto de la resi porque yo vivía afuera en un colegio mayor con estudiantes me puse con ordenador con mi planificador mensual venga va voy a organizarme el estudio a ver como llego yo a esto porque además el segundo 4 y el segundo es bastante potente teníamos asignaturas largas en plan neuroanatomía fisiología microbiología porque no me acuerdo ah sí histología sí yo creo que esas cuatro yo os juro que me intenté organizar o sea me reorganicé 400 veces pero es que daba igual lo que hiciera que no me daba tiempo a estudiar todo porque es que no había hecho casi nada al largo del 4 y no llegaba y yo me puse a llorar como una madalena llegué a la conclusión de que mi única opción era renunciar a una como no presentarme a una y presentarme directamente a esa extraordinaria fue lo que hice porque en ese momento sentí que era lo que necesitaba es una decisión que me costó mucho tomar me quité la asignatura más fácil o sea la que sabía que iba a aprobar 100% fue la que me dejé para extraordinaria porque sabía que era la que iba a aprobar 100% y que no me importaba como hacerla más tarde que realmente era lo mismo entonces yo en mayo y en junio hice las que me tocaron y las saqué todas y después me dejé para finales de junio para la recuperación pues la asignatura la que no me había presentado yo os lo cuento porque es algo que me viene muy bien en ese momento y pues para que veáis que son cosas que pasan y que no pasa nada y luego en el de suspender es que la mayoría de personas que conozco han suspendido algo en algún momento de la carrera por ejemplo una de las que me presenté en el segundo cuatri esa se la llevaron un montón de personas a la recupero porque no la sacaron a la primera porque fue un examen muy difícil y son cosas que pasan o sea realmente no sé que consejo daros porque es algo que no he vivido como ver un suspenso y tiene que ser horrible como saber todo el empeño y esfuerzo que has puesto y pues que no ha dado resultado pero al final creo que tenemos que entender que es una carrera en la que esto pasa muy a menudo y que tenemos que simplemente aceptarlo y entender que un suspenso no quiere realmente decir nada no quiere decir que tú vayas a ser mejor o peor médico por haber suspendido o sea creo que lo tenemos como si fuera algo que nos da mucho miedo cuando en realidad es que son cosas súper normales súper naturales y un suspenso no es un fracaso o sea no pasa nada lo que pasa que a mí sí que me da rabia en el sentido de si he trabajado y he suspendido me da rabia como haber hecho todo ese trabajo pero pensad que os va a servir también en el siguiente examen o sea que ese trabajo no va a ser trabajo tirado a la basura ¿sabéis? y también hay mucha gente que se dividía las asignaturas como que se presentaba a la mitad al principio y a la otra mitad en récruz directamente o sea creo que también en la universidad tenemos la libertad de poder elegir cómo queremos estudiar y cómo queremos presentarnos a los exámenes entonces también pues podéis barajar esas opciones si creéis que van a ayudaros a llevar mejor la carrera y los exámenes ¿qué medida tienes en la carrera? no lo voy a decir porque no quiero que se me valore en función de un número yo estoy muy orgullosa del trabajo que hago durante el 4i y creo que no se tiene por qué ver reflejada en un número no se ve reflejada la inteligencia en un número ni el trabajo ni el empeño que has puesto ni las horas que has estado estudiando ni las cosas que has hecho fuera yo solo sé que soy feliz con mis resultados porque me permiten tener la vida que tengo hacer más cosas y estoy contenta la verdad con las notas que saco que podría sacar mejor sí y podría sacar peor también no me suele gustar decir esto en arte porque pues a veces como que pero es verdad que estoy orgullosa de mí misma y de cómo llevo las cosas de cómo me organizo de cómo estudio y de cómo hago los exámenes la verdad que a veces creo que cuesta decir esto en alto porque siempre tienes como un poco la vocecita ahí detrás diciéndote que podrías hacer más o que podrías hacer lo mejor pero pero no es verdad ayúdame a elegir color de fonendo pues yo me lo cogí en rosa y con la campana dorada pero no sabría qué color recomendarte o sea realmente yo estoy enamorada de mi fonendo pero a la vez no sé si me debería haber cogido uno más chill como menos llamativo entonces un poco en función de tu gusto es que todos son preciosos o sea yo tendría 400 fonendos de verdad ¿qué academia miras cogido? esto os lo conté en el vídeo del MIR así que os lo dejo por ahí ¿eres de médicas o quirúrgicas? si tengo que elegir entre médicas y quirúrgicas me quedo con médicas pero si tengo que elegir entre médicas y médico-quirúrgicas no lo sé ahí ya no lo sé ¿top 5 especialidades? no lo sé es que me da como miedo decir estas cosas en alto porque es como lo primero que se me viene a la mente pero luego igual escojo algo completamente diferente o sea ahora mismo solo os digo solo tengo descartadas dos especialidades o algo así o sea que todo lo demás está ahí como en el aire ¿vale? pero creo que las que más me pueden gustar a día de hoy son ginecología pediatría anestesia familia derma también me gustaron mucho las prácticas aunque la mire la gente no pero yo las disfruté mucho la verdad un poco eso yo creo vale es que no puedo decir solo 5 las médicas de planta rollo digestivo neumología cardiología para mí también son top plan 8 ¿alguna vez has sentido que no encajabas en medicina? esta pregunta me ha parecido muy guay porque 100% sí tengo como un poco como todo el mundo yo creo el síndrome del impostor y hay veces que tú estás en clase y como que ves que la gente sabe cosas que tú no o estás en un hospital y ves que no tienes ni idea de nada y dices joder realmente merezco estar aquí realmente voy a ser capaz de ser médico o sea creo que es súper normal tener esa inseguridad porque al final vamos a tener como una responsabilidad muy grande con otras personas y pues a mí me da miedo fallar me da miedo equivocarme y como que a alguien le pase algo por mi culpa entonces pues sí muchas veces he sentido que pues que tengo miedo de hacerlo mal y es normal y ya las últimas preguntas ¿merece realmente la pena todo el esfuerzo? pues no lo sé porque todavía no soy médico entonces cuando trabaje de ello te podré decir si para mí merece la pena o no pero yo creo que sí porque aprendes cosas preciosas a lo largo de la carrera y después es una carrera que está muy guay que esté como tan guiada porque yo veo como mis amigos que terminan la carrera que no es medicina y como que tienen muchas vías abiertas y eso también está muy guay o sea tiene como un punto positivo pero no te guían nada y como que si tienes que moverte mucho tú para acabar trabajando de lo que tú quieres y en cambio en medicina tienes como el camino muy guiado y tú sabes que si luchas por algo como que lo puedes ir consiguiendo ¿cómo valoras esta profesión? ¿la volverías a escoger? yo creo que sí es que es verdad que es una carrera que te hace dudar en muchas ocasiones pues porque es muy dura y o sea hay muchos momentos en los que lo pasas mal no os voy a mentir pero a nivel de lo que te da o sea si tú quieres trabajar de esto tienes que ser médico como que realmente no hay otra profesión que sea equivalente o sea puedes trabajar en el hospital pero a nivel de lo que hace un médico pues no lo hace otro profesional sanitario porque al final cada uno tiene su trabajo y yo por ejemplo en la enfermería me parece preciosa pero no me veo a mí misma de enfermera porque me gusta mucho más el trabajo que ejerce un médico al igual que a un enfermero le pasará al contrario ¿no? entonces sí porque me encanta lo que estudio o sea yo me emociono leyendo cosas y me emociona aprender y creo que voy a ser muy feliz trabajando de ello pero también soy consciente de que pues tus horarios son muy duros y que voy a pasar momentos malos entonces ahora mismo os digo que sí si no hubieras estudiado medicina ¿qué otra opción tendrías? realmente mi plan B era medicina también o sea mi plan B era si no entraba a la carrera en la carrera la primera pues me hubiera metido como en otra carrera pues enfermería odontología fisioterapia para después como leer alguna asignatura y empezar medicina como otra vez intentarlo pero luego ya sabéis que otra de mis grandes pasiones es la lectura yo siempre he sido una niña muy lectora yo me pasaba la vida escribiendo cuentos redacciones presentándome a concursos intentando escribir mis libros entonces siempre se me ha quedado un poco la espinita de filología hispánica o sea mi gran sueño siempre ha sido ser escritora pero también el poder servir a otras personas ayudarles y ejercer como médico entonces son como mis dos partes súper opuestas en plan ciencias y letras pero aún así ya veis que tampoco he renunciado como a mi parte lectura-escritora así que bueno y por último ¿qué quieres aportar en medicina? pues la verdad es que me gustaría o sea no tengo nada claro mi futuro yo no sé si yo no sé qué quiero hacer con mi vida no sé cómo quiero que sea mi vida en un futuro lo que sí sé es que quiero ser un buen médico allá donde esté quiero ayudar a los demás quiero ser buena persona quiero ser empática quiero que cuando un paciente salga de mi consulta o de mi cirugía que fuera qué fuerte que estoy diciendo esto pero quiero que diga que a gusto he estado en plan cómo le agradezco todo lo que ha hecho y también en un futuro cuando tenga como una base económica que me pueda permitir hacer esto pues me encantaría irme fuera de de España a ayudar a otros países para ver también pues patologías más graves y poder como tratarlas poder extender los conocimientos médicos que tenemos en nuestro país poder conocer otras culturas o sea me encantaría estar en Médicos Sin Fronteras me encantaría pues ayudar en ONG pero esto pues es un sueño también que he tenido siempre pero no sé si en algún momento poder cumplirlo ojalá esté entre mis planes pero ya os digo que tengo como mi futuro muy disperso muy borroso y no sé qué será de mí dentro de unos años pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho yo la verdad que he disfrutado mucho de esta charla creo que también me hacía falta como reflexionar pararme a pensar y como decir las cosas despacito nada he quedado así que me voy un beso muy grande y gracias por todas las preguntas y por estar al otro lado de la pantalla siempre y y y y y